185 en oro, más cantidad de oro que esta creo que no existe Y solo se logra con la sinergia de aventureros del norte Una nueva sinergia en esta nueva actualización Que no le trajimos video pero aquí está Con Silvana al máximo Bienvenida también Silvana al Magic Chess 6 lanceros, velocidad de ataque y daño por salpicadora 4 aventureros Cuando tienes 4 te da mucho oro hasta 6 por ronda Y un extra de 10% de velocidad de ataque a todos Acuérdense de mi que eso es importante Y es que logramos llevar a Silvana 3 estrellas Moskov 3 estrellas Y hubiéramos hecho más pero por ambiciosos Vean el video Nos vamos con la primera habilidad del Comandante Bale Que va como anillo al dedo con esta sinergia En la noche los veo en directo para intentar otro de estos retos Que ustedes me ponen que están una belleza Y las votaciones para el nuevo torneo ojo acaban hoy Así que vayan a votar para qué tipo de torneo hacemos este mes Alberto, muchísimas gracias por ser yo La primera compra de un super en una transmisión en Youtube Gracias, en serio estoy muy agradecido Alain Cero, muchísimas gracias igual por el superchat en el directo de ayer Se lo agradezco muchísimo Alvin J. Eri, igual su primera compra Ser la primera vez de ustedes El video lo patrocinan ellos Suscríbanse que ayuda muchísimo al canal Vamos a la partida que hay cositas que les van a encantar con esta sinergia Ahora si viene lo chido Arrancamos con la entrega de los cristales mágicos Y la verdad no estoy seguro con qué jugar Entonces vamos a por lo primero Que el primer cofre del destino nos encuentre Porque hay cristal de asesino Hay cristal de lancero que si podríamos llegar a aprovechar Reto cumplido por Nikito El de Kagura al máximo Por si acaso no es siempre obligatoriamente que puedas llegar a tomar el cristal mágico Cuando te lo dan Porque si le das a la X Lo puedes llegar a posponer incluso hasta después No hay ningún apuro para que tú tomes el cristal mágico Según la experiencia que tú tengas Puedes llegar a esperar hasta después del primer cofre del destino Y qué tal te toca un héroe muy fuerte Y a él lo equipas con el cristal mágico que desees Por ejemplo Aquí entrega del cofre del destino Mira Si tomamos por ejemplo a este Leomort Y tomamos el cristal mágico de lanceros Más la Silvana Podríamos llegar a ser la sinergia de Silvana al máximo Tomamos ese cristal mágico Se lo equipamos obviamente a Leomort Que va a ser la ficha más poderosa que vamos a tener en el campo Vendemos todo lo que ya no vamos a usar Porque el plan inicial era jugar con un Bale Con Bale al máximo Algo que no nos salió Porque ni cristal mágico de magos Ni de inmortales Arrancamos partida con un Leomort Con el cristal mágico de los lanceros Que hace mucho daño en salpicaduras Es algo que tienen que tener ustedes en mente Y la Silvana ya la tenemos ¿Cuál es la ventaja de jugar con la sinergia de aventureros? La ganancia de oro La ganancia de oro gracias a los aventureros es alta Es muy parecida a la sinergia de pecados Pero la de aventureros Es un poquito más complicado reunir a los cuatro Que es donde realmente te da el beneficio Saludazo para David Muchísimas gracias por estar en el directo Y es que el directo se pone así de loco Arrancamos batalla Quiero aclararles algo Los aventureros del norte Cuando solo tienes dos Llegas a ganar hasta un máximo de dos de oro adicional por partida Eso no es mucho realmente Pero cuando tienes a los cuatro Ganas tres de oro adicional Hasta seis Ese seis Créanlo o no Es muchísimo más Lo que ganas por partida Es mucho Se puede llegar a acumular demasiado oro Y la ventaja extra Es que todos los aliados Tienen 10% de velocidad de ataque adicional Allí es donde En combinación con la sinergia de lanceros Es una joya Pero lo más importante es cumplir a los cuatro aventureros Entrega de las runas Ninguno me llega Es que sombra espectral Es siempre Siempre Una gran Gran Runa De las mejores Que hay Como les digo La sinergia de aventureros del norte Solo es de gran apoyo Cuando tienes a los cuatro Ahora La desventaja es que de los aventureros Dos son muy caros Uno Leomor Que es una ficha de cuatro monedas de oro de costo Y también está Aurora Que es una ficha de cinco monedas de oro de costo Es difícil llegar a conseguirlo Estamos jugando con recuperación de vida Gracias a los maestros de armas Por eso Benedetta Martis están ahí También para activar la sinergia de inmortales En Arlott Y que Arlott se haga un poquito más fuerte El resto la verdad Las tengo en fichas de una moneda de oro de costo Y eso ustedes saben que es una gran desventaja En cualquier partida Lo más importante es subir de nivel a tus fichas Para poder ganar en una partida En el Early y Mid Game es lo más importante Ya en el Lead Game Después de la tercera batalla contra los Minions Es que puedes llegar a completar sinergias Y eso ya te da la victoria Es lo más importante Ese es el orden No vayan primero por la sinergia y luego los erran Bueno, a la Benedetta la voy a vender Porque Hilda, dos estrellas Me va a hacer mucho más apoyo que esa Benedetta Subo de nivel a mi comandante Y de apoyo vamos a meter a la segunda Hilda Santiago Hashtag S Igual, primer lugar Cagura al máximo Arrancamos batalla Tengo 10 monedas de oro Me la he jugado para subir a mi comandante A nivel 7 ¿Por qué? Después de esta batalla Voy a poder activar la primera habilidad Del comandante Veid Que es con la que estoy jugando ¿Qué hace esta primera habilidad? Me da una tienda Completamente llena de héroes Que tengan las mismas sinergias Del héroe al que yo indique con la habilidad ¿A qué héroe voy a indicar? Obviamente a Silvana Para que me dé héroes lanceros Y héroes aventureros Y normalmente dependiendo al nivel del comandante Que tengas Yo estoy en nivel 7 Te da los héroes que están ahí En cuanto mayor sea el nivel Mucho mejor A la Wanwan la vamos a vender No va a ser una ficha Carrier Si la llevamos 2 estrellas tal vez Agarramos la primera habilidad Del comandante Veid Y se la indicamos directamente En Silvana Una tienda de 3 auroras 3 auroras Y con esto voy a completar La sinergia de los aventureros Esto no llega a pasar siempre Esto no llega a pasar siempre Mira Arrancamos batalla Tenemos una aurora 2 estrellas Ya entrando a mid game Tengo una aurora 2 estrellas ¿Sabes lo poderoso que es una aurora 2 estrellas? En este punto de la partida Y tengo la runa de sombra espectral Tener 2 auroras en el campo Va a ser una joya Además de que el Leomor Lo tenemos una estrella Pero con el oro que vamos a ganar ahora Y con la velocidad de ataque Va a ser una lujura Cofre del destino A ver Aquí la energía concentrada Y el dominio Bueno Dominio de hielo Hubiera sido energía concentrada Genial para la aurora Pero Como quedó dominio de hielo Tomamos dominio de hielo Saludos a chile Y a ti Jancito Soto Muchísimas gracias Por estar apoyando Ahí en los directos El cristal mágico Se lo damos a aurora Que va a tener Una sombra espectral De por si eso es De mucho mucho apoyo Y ahora pónganme atención En el oro Tengo 20 monedas de oro Acabada esta batalla Técnicamente tengo que ganar Un máximo de 6 monedas de oro Inmediatamente Y eso sin contar El oro que se gana Por partida Sea victoria Sea racha Sea lo que sea Ganamos Y 27 monedas de oro Uno por la victoria Que es una moneda de oro Inmediatamente que te dan Y 6 monedas Gracias a la sinergia De aventureros Subo de nivel A mi comandante Ventemos a Martis Metemos a Cylon Y metemos a Alpha Ya tengo 6 lanceros Y 4 aventureros El reto De Silvana Al máximo ¿Saben la velocidad De daño Que vamos a tener Ahora? Porque uno La sinergia De lanceros Cuando los tienes A 6 Tienes 20 puntos De aumento De velocidad De ataque Y 60 puntos De daño Por salpicadura ¿Qué es daño Por salpicadura? Ataca uno Y daña A los que están Detrás de ellos Es como un ataque Expansivo Y eso es muchísimo Más El daño Que vamos a tener Por Esta vez No me dieron 6 monedas de oro ¿Se dieron cuenta? No me dieron 6 monedas de oro Me dio menos Porque el máximo Es 6 No siempre Te van a dar 6 monedas de oro Tengan eso en mente Con los aventureros Del norte Que la verdad Ahora con la velocidad De ataque Que vamos a tener Por parte de aventureros Y por parte de salpicadura De los lanceros Es una joya Buscamos alguna buena runa Ninguno de estos Sería alguno bonito Para la aurora Normalmente La fusión mística Es buena Arrancamos batalla Les vuelvo a repetir No siempre Me va a dar Un total De 6 monedas De oro Es un máximo De 6 de oro Por partida Y es una gran cantidad De oro Aunque no lo piensen Digo Aunque no lo Aunque no lo crean Es muchísimo Yamil También llegó Y hace mucho Saludazo Yamil Tiempo que no te veo Le voy a dar El libro de maná A aurora Para que desde el inicio Haga mucho daño Le voy a dar También la velocidad De ataque E incluso El baja estrella Sería bueno para ella Arrancamos batalla Tenemos la runa De fusión mística Se preguntarán Que hace esta runa Lo que hace Es que los ataques Básicos de mi aurora Va a generar 10 de maná extra Significa que Con cada ataque Va a llegar A regenerar Muchísimo Muchísimo En maná Y con ese maná Es que no Le aguantamos Hasta un rayazo A la eudora Se dan cuenta Lo poderosa Que es una ficha De 5 monedas De oro De costo De 2 estrellas Es que los legendarios Por eso son tan temidos Empezamos batalla Contra Alguien que tiene Un tablero Muy bonito Es lo primero Que tengo que decir Que tablerazo Pero con la habilidad Activa de aurora Desde el principio Es una joya Le hacemos demasiado daño Este Estoy muy contento Porque mira Tener 4 aventureros Desde ese punto Y solo se logró Con la primera habilidad Del comandante Veil Habilidad que yo Le recomiendo Siempre activar Cuando tengas El máximo Nivel posible De tu comandante Yo lo tenía En nivel 7 Y eso gastando Todo mi oro Para que te de Héroes mucho más caros En una sola tienda Mira Ya tenemos 62 Monedas De oro 62 Monedas De oro Mira Voy a subir De nivel A mi comandante Metemos a martis Activamos La sinergia De inmortales Y de maestros De armas En mi lógica Le dimos Todos los ítems A aurora Ya que con velocidad De ataque Uno va a regenerar Mucho mana Gracias a la runa De fusión mística Que tiene Y dos El baja estrellas Porque como va a tener Velocidad de ataque Va a poder bajar Más estrellas Que es zylon Creo que no Me va a llegar A funcionar Esto porque Por naturaleza Zylon Tiene una velocidad De ataque Que dice No mani Cofre del destino Aquí Si tomamos El cristal De inmortal Me lo dejaron Me lo dejaron Vamos a hacer Aurora inmortal Music MP4 Muchísimas gracias A ti Y es que el directo Si se extendió Hasta más De la medianoche Muchas gracias Por acompañar Mira Ya leo Morte Estos estrellas Quisiera darle Todo a él No me dio Tiempo No me dio Tiempo El tiempo A veces Es muy Muy fuerte Puede ser Un aliado Y un enemigo Muy Muy poderoso Entonces tengan Cuidado con el tiempo Ese Lancelot Salió de la celda Y le bajamos Estrella Lo eliminamos El oro Lo teníamos Por debajo De 20 Ahora lo tenemos En 24 Es que los aventureros Del norte Cuando tienes 4 Te da muchísimo oro Cuando tienes 4 Cuando tienes 2 Te da 2 De oro Máximo Pero es que 6 de oro Es muchísimo Arrancamos batalla Aurora Poco a poco El poder Gracias a los inmortales Está reuniendo Muchísimo Poder mágico Con cada Kill que hace Y al ser Una de las fichas Carrier Que tengo en el campo Porque no es solo ella Si se dan cuenta Lancelot Digo Cylon Es una ficha Locura De velocidad De ataque Y de daño Gracias a los 2 Sinergia De aventureros Del norte 10% De velocidad De ataque Gracias a tener A los 4 Y los lanceros Tienen un total De 20% De aumento De velocidad De ataque Sería un total De 30 Velocidad Es que es Mucha velocidad De ataque Usamos la habilidad En Silvana Y nos dio Una tienda Donde me dio Una aurora Silvana Dos estrellas Llevar a Silvana Tres estrellas Sería belleza Porque es su video Ojo La tienda Temporal Se me acaba De activar Y vender Todo lo que tengo En este momento Si me deja Como que en duda Y si no lo vendo Lo que tengo Ahí En la tienda Temporal Después de esta batalla Con este Minions Se va a vender Por eso es tienda Temporal A la aurora La quiero Si o si Entonces voy a vender A Arlott Dejo a Aurora Porque de dejarla En la tienda Temporal Lo voy a perder Pegui Lo hice Antes que salga El video Y te la sacaste Te la sacaste Mira Nos salió Un cristal De sinergia De lancero Y esa es Una gran ventaja Para ahorrarnos Un pequeño espacio Al men Y de los lanceros Vendemos a Minciter Que ya ni modo Pónganme Mucha atención Le di El cristal De sinergia De lanceros A Cylon Y Cylon Es un lancero Y me está contando Como tener Seis lanceros En el campo Este es un cambio Que no muchos Le han dado importancia Pero en la anterior Temporada En la anterior Actualización Cuando tenías Un cristal De sinergia Si se lo dabas A un héroe Con la misma sinergia No le contaba La sinergia Como por dos Si no La misma sinergia Se perdía Ojo mi oro También tengo 72 88 Ahora voy a llegar Fácil Fácil A más de 100 Una guan guan Tres estrellas Tiene el segundo lugar Y si me llega A preocupar Porque guan guan Echa sinergia De lo que sea Es muy poderosa Y peligrosa Ojo que activamos Vamos a la sinergia De cuatro inmortales Debido a haber metido A gato cacas Gato cacas Más martis Más el cristal De sinergia De inmortales Que tiene aurora Más arlot Me hacen cuatro sinergias De inmortales Una sinergia De inmortales De cuatro Y eso Créanlo No me ayuda Muchísimo Le vamos a ganar A un lancelot Tres estrellas Yo creo Que sí Yo sí le tengo Fe a mí Es que estamos Poderosos El oro En 95 Y recién Me van a entregar El oro Y va a subir A más de 100 Es que el oro Mira Ya Tres dígitos Un random Perdiste Si No Ganaste Primer lugar Con la kagura Al máximo Cuanto será El máximo De oro Que alguien Habrá llegado Y eso es Solo siempre Con la sinergia De aventureros Del norte Porque con otra cosa Está difícil Mira Es una Wanwan Elemental Inmortal Tres estrellas Sinergia Río Cadias Hijo de Tu madre El daño Que me ha hecho Cofre del destino Solo Solo Queda Es que es Yuki Tercera habilidad Todavía Es una Yuki Que potencia Es su Wanwan A lo Caramba Quiero verlo Hicimos un pequeño Cambio de posiciones Le dimos El cristal De lanceros A Leomor Ya vimos Que habérselo Dado Al Cylon Igual Se activaba La sinergia Es que Esa Wanwan Está muy Poderosa Me gana Demasiado Rápido Muy Rápido Y se preguntarán Cómo podríamos Llegar a ganarle Pues subiendo A Leomort A Silvana A Cylon Y Aurora Y Aurora Y Aurora Tres estrellas Con eso Le ganamos Fácil Igual con Gato Caca Miren Una Wanwan Con la tercera De Yuki Hecha Arquero Inmortal Río Cadia Elemental Con todo Es que Cómo vamos A ganar Esa cosa Solo con Nuestros aventureros Y nosotros Presumiendo Los 146 Monedas De oro Que tenemos Arrancamos Batalla Y esa sería La solución Y si Si Sé que Ustedes Ahorita Están viendo El video Y van a decir Corintino Gástate El oro Sube De nivel A tus Fichas Es que Quiero Ver Hasta Cuánto De oro Podemos Llegar Es que Me falta Una batalla Contra Los Minions Sé Que Voy A perder Pero Es que En cuanto Termine La batalla Contra Los Minions Les juro Que voy A gastar Todo El oro Ok Ahí Pero Ahorita Veamos Él Y yo Y es que Esa Wanwan Está Muy Muy Rota Mister Cachas También Pero es que No siempre Ustedes Ganar Segundo Lugar Está Bien Batalla Contra El Lord Una parte Mía Dice Gástate Todo El oro No te Va a dar El tiempo Para Gastarte El oro Y subir De nivel A tus Fichas Con eso Le ganas A la Wanwan Si Yo Sé Pero es que Quiero saber Cuanto Oro Pudo Llegar A reunir Y es que Ya listo Este es el máximo 185 Fue lo máximo De oro Que logramos Reunir Ahora si Me lo gasto Todo Buscando Solo Fichas Fuertes No voy a comprar Ninguna Que no sea Rosada Ni Amarilla Perdóname Arlott Pero es que No Leomort Ya lo tenemos Dos estrellas Aquí abajo Cylon Mira Un Leomort Dos más Dos Leomort Más Y lo llevamos A tres estrellas Ojo Que Un Leomort Y lo llevamos A tres estrellas Solo nos queda Seis segundos Cinco segundos Un Leomort Por favor Solo un Leomort No 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 salió Compramos al Leomort Lo tenemos en la tienda temporal En este momento estoy en directo Ok En directo Las cosas se complican Muchísimo Y este No Es que ni así le vamos a ganar Me va a ganar Me va a ganar Ya perdimos Ya perdimos Mira Un golpe Y me va a matar Cinco segundos Me cago Y ahora la tienda temporal Se va a perder Y era que venda A Hilda No puede ser No puede ser La cagamos Voy a vender A las Hildas A Leomort Dos estrellas Que teníamos Lo perdimos Bueno ya Silvana Si le llevamos Tres estrellas No importa Su video Gato Caca Es que el tiempo Ahora es clave Se dan cuenta Porque no es bueno Tener tanto oro Por eso Por esto No es bueno Tener tanto oro Es difícil Llegar a discernir Lo que si quieres Y es que ahora Leomort No me va a salir Gato Caca Unos dos Es que Gato Caca También Tenía también Auroras Tenía todo Tenía todo La cagué La cagué La cagué Hubiera podido llevar Tengo un Moskov Tres estrellas Tengo una Silvana Tres estrellas Tengo este Tengo todo Tengo todo Pero es que esa 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 Por Por avaricioso Por avaricioso Lo que van a ver En la miniatura Me costó El primer lugar Y eso que hasta Dudo de haber llevado A Leomort Gato Caca Todo Tres estrellas Ganarle a esta Wanwan Y es que esta Wanwan De Alex Ornix Era una loca Estoy satisfecho Saqué una gran cantidad De oro Que va a salir En la miniatura Si o si En el nombre También Este Llevamos a Silvana Tres estrellas Que es su video Al máximo Pero es a Wanwan Seis elementales Seis río Cadia Activada la sinergia De arqueros De maestros De armas De aspirantes Hecha inmortal Hecha elemental Es que esa Wanwan Era un asco Pero Videazo El que nos sacamos El reto es Silvana al máximo Si lo logran Ya saben Una capturita Al discord En partidas ganadas Para salir en el video De mañana Vean la locura Que nos Es que 221 puntos De poder Y eso lo hubiéramos Elevado muchísimo Más De haber llevado A Leomort Tres estrellas A Cylon Tres estrellas O a Gato Caca Espero que les haya gustado De ser así Una likeada Comentada y compartida Siempre llegan a ayudar Muchísimo a los videos Los veo en la noche Para directo Y probar Quisiera hacer la serie De aventureros del norte Estoy muy tentado Sin nada más que decir Cuarentino Fuera Es que no sé Que vamos a sentirme